Para la entidad guanajuatense, el pasado mes terminó como uno de los 10 eneros más cálidos en los últimos 30 años, según informó el meteorólogo Jacinto Jaramillo. Respecto a febrero, ha iniciado con sus temperaturas máximas y mínimas ordinarias, con viento fuerte, nublados y algo de lluvia ligera en la mayor parte del estado. Esperamos ya que mañana vayan cambiando o mejorando las condiciones, según se vea. Hemos sumado hasta el momento ya poco más de 3 milímetros, no es gran cosa, pero eso habla bien del mes de febrero, que tiene un promedio estadístico de poco más de 14 milímetros. Así que en ese aspecto, en los primeros tres días, ya sumamos hasta esta mañana todavía 0.4 milímetros, así que vamos bien. Se espera que a partir del jueves o viernes mejoren las condiciones del tiempo. Y se vuelva esa mecánica en la cual durante el día ascienden las máximas hasta 25, 27 grados y por la mañana desciendan un poco más. Estar hablando por ahí de los 5 a los 7 grados, mañanas frías, por supuesto, se mantienen. Al igual que cada mes de febrero, el de este 2015 tendrá características muy erráticas, por lo que tanto habrá momentos o días nublados, otros con viento, lluvia o calor. Con imágenes de Juan Galán, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.